Bienvenidos al canal gente, ¿cómo andan? Empezamos el episodio número 28 Lo dejamos en la isla de acá de Finlandia Bienvenidos a todos, les recuerdo Seguirme acá abajito en la descripción Que hacemos directo todos los días También seguir a Alexito que lo tienen acá abajo en la descripción Y en esta ruta Vamos a irnos para Oslo Vamos a ir de nuevo para Para Suecia Para esos lados, ya que Alexito nos recomendó una ruta que está Buenísima y la intentamos hacer Hace varios episodios, pero No podemos llegar porque no vamos a ir con cámara cero Eso es algo tramposo Algo que no es legal eso Así que bueno, vamos para acá adelante gente Bienvenidos a todos Les recuerdo siempre dejar like Y todos los días hacemos videos de promods Bueno, ya empezamos de fruta madre Ya empezamos de fruta madre amigos Salimos y nos chocamos a un auto Fruta madre, bien Todavía hacemos promods Videos de promods, así que espero que realmente lo disfruten Y empezamos el episodio gente Vamos a ir ahora mismo al ferry Y vamos a ir a esta ruta Que son 15 horas Pero son menos Son 10 horitas Son unas 10 horas Aprox Como mucho Así que vamos adelante Y bueno Empezamos esta ruta Que nos van a pagar 23.000 euros Ahí las cosas van a salir muy bien Ya estamos muy cerca del episodio 30 gente Y con el episodio 30 Automáticamente ¿Qué hacemos? Pues episodio número 30 Compramos un nuevo taller Un nuevo lugar para estar nosotros Y ya automáticamente Eso es good amigos Eso es good, good, good Porque estamos en un nuevo lugar Tenemos la posibilidad de En el episodio 35 Como mucho Ya tener un nuevo camión Y eso nos viene muy bien Bueno, nos quedan 9 horas de recorrido Un seguito gente Voy a ver una cosita por acá Esto va perfecto El video va subiéndose perfecto Porque estoy subiendo varios videos De Promods Mientras que lo voy grabando Lo voy pimba pimba Sacando varios videos Porque si no es un descontrol Y después Me quedo dormido Puede ser el video que saco Y se me complica, ¿no? Así que bueno Vamos por acá nosotros Este puerto ya lo conocemos No, este puerto no lo conocemos Este puerto es nuevecito Para nosotros Vamos a ir por acá Esto ya lo conocemos Bueno, ese tramo no lo conocemos Pero ya lo vamos a conocer Así que No se dan drama Vamos a ir por acá, gente Estamos transportando un yate Lo importante es el dinero, gente Con este yate Más o menos Nos ponemos un saldo Elevado La santa madre que te La policía Me tiene de hijo En todo lado Es increíble Tanto en Finlandia Esta zona de Suecia En Escandinavia Me tienen de hijo No importa Tenemos 23.000 euros Nos cagamos de risa Los positivos quedamos muy bien Vamos tranquilitos 7 de la mañana Suecia Ahí está La banderita Hay que tener más cuidado Acá porque Puede haber rutas chiquitas Si nos quedamos Atorados Es mejor Ir tranquilitos Con el yate Igualmente el yate No va a tener tanta aceleración Porque es un camión O sea Es una carga grande Pesada, ¿no? Pero Es grande Entonces por ese motivo Hay que tener más cuidado Vamos a ir despacito Que se nos viene La rotonda La podemos pasar Por el medio Así que eso Genial Y seguimos El rotativo atrás Está prendido, ¿no? Perfecto El rotativo atrás Lo voy a dejar prendido Todo el día Para que me vean Para que sepan La distancia De que es una carga Larga No fina Ahí viene Uppsala Que eso Lo pasamos Hace un par de episodios Y nos fuimos Para el norte Aquella vez, ¿eh? Que nos fuimos De nuevo Para Este ¿Cómo se llama? Para el norte 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 Puro Llevamos exclusivamente A la isla Más al norte Del mundo Hoy vamos a ir Por esta zona Así que esta zona Más o menos Algunos tramos Lo vamos a conocer Como por ejemplo El cruce que viene Y ya después Esta luta Que estamos haciendo ahora No la conocemos, ¿eh? Vamos a tener muchas Autovías O sea Vamos a tener Autovías Rutas De dos manos En un lado Una mano En el otro Vamos a tener Ese tipo De intervenciones Voy a ir a 122 Ahora que se puede Tranquilamente Lo que sí Voy a ir mucho Por el canal derecho Porque voy a tener Que hacer mucho esto Ahora mismo Voy a poder Adentrar a este compañero A este colega El tema Es que no me lo choque Nada Perfecto Muy bien La verdad Que muy bien Gente Ahí le di un saquecito Me parece Bueno No le di un saque Pero estuve cerca Todo perfecto No tengo que hacer Ninguna cosita ¿No? Si tengo que doblar A la cara derecha Ahí está Excelente Como maniobramos Con un piloto Ahí Tenemos que irnos A la derecha Nosotros Para Oslo Orebro Basteras Más o menos No me conozco La ruta Gente Pero más o menos Me doy maña Ya con Estar un rato Por Escandinavia Más o menos Te das cuenta Para donde tenés que ir Y yo como esta zona Escandinavia La conozco bastante Porque he ido Bastante veces por acá Con el tema Del competitivo De Eurotrack Pues Me la conozco Son rutas Que más o menos Me conozco Por donde hay que ir Y demás Por más que esté Todo cambiado Esto no es tal cual Así como ustedes lo ven Esto está todo cambiado Hay cositas Que están cambiadas Por ejemplo Los cruces de las rutas Lo del medio Estos montículos De tierra Está todo cambiado Pero más o menos Algo te da de maña Vamos a ver Si el auto Empieza a cambiar De carril Ahí le tiramos Luces altas Bueno No quieres cambiar De carril No hay problema Ahí te hacemos Cambiar de carril Nosotros No quiere cambiar El tipo Está negado Está en su velocidad 5 kilómetros por hora El tanque El tipo Eso todo doble mano O sea De acá está Prácticamente 100 kilómetros más Como mucho 90 100 kilómetros más Va a ser todo doble mano Después se pone Una mano Dos manos Una mano Dos manos Dos manos Dos manos en otro lado Una mano en nosotros Dos acá Una allá Así que va a estar Interesante eso Este tiene pinta De cambiar Este tipo Tiene pinta De cambiar Pero A ver si cambia Ahí bajamos un poco Para ver Para ver Si puede cambiar ¿No? O nosotros Tenemos que cambiar Siempre De carril No se digo Es que en serio Tenemos que cambiar De carril Nosotras No me cambien Si no Seguimos puesta Autovía Más o menos Más o menos Me conozco esto Por más que yo Lo haya visto Por Yo que sé Por video Por foto Lo que sea Más o menos Me conozco la ruta Y algo Algo sé Porque Si no Realmente Me metería En cada acotamiento Porque no tengo Ni la menor Palidad Ahí está Gente Empezamos La travesía Eran 50 kilómetros Nomás Y ya empezó La travesía De dos carriles Un carril Dos carriles Un carril Así que bueno Ahora de nuevo Son dos carriles Para los dos Perfecto Es que es raro ¿Ven? Gente como es Es raro Las intervenciones Que hay acá La única falta Es que cortarlo Todavía adelante ¿No? Puede pasar Y tengamos que irnos Hasta Alemania Para irnos Hasta Hasta Escandinavia ¿No? Para irnos a Oldo Directamente Por el coso Puede pasar No me lo Este No lo No lo ¿Cómo se llama? No lo descalten ¿Eh? Puede pasar Que realmente Tenemos que hacer eso Amigos Realmente Este ha cortado Cortado la ruta Tenemos que ir Todo por abajo Hasta Kiel De Kiel Subir Y ir para el ferry Y el ferry Al otro ¿No? Puede pasar Si puede pasar Así que hay que estar Tranquilos Hay que estar Precavidos Porque Puede haber alguna Ruta Cortada Yo lo sé Yo me lo Me lo conozco Esto Esto es algo Que a mi me ha pasado Bastante Así que Ya me lo conozco Que puede pasar Ese tipo De cositas Y además Con esto No nos podemos Meter por Aquí el lado Así que Ese es el tema No es que Que hagamos Con un trailer Común y corriente Y nos podemos Meter En Shocks En contramano O podemos Desviar un poquitito Ir por la banquina Para Meternos por El obstáculo Que vemos adelante ¿No? En este caso Es más complicado Bueno 150 km por hora Estamos yendo Acá adelante Tenemos que desviarnos Para 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 ese Tramito Que vemos Ahí adelante Así que Ahora adelante Vamos a tener Que meternos En el carril Derecho Supongo La verdad Que no lo sé La verdad Que no sé Por dónde Tenemos que meternos Pero Venimos bien Venimos rapidito Mirá La verdad Que con las Autovías Acá en Escandinavia Son rápidas Perfecto Carril derecho Gente Así que Good 190 Perdón 150 Digo 90 La velocidad Máxima Ahí está Empezamos A tirar Freno De motor Ahí está Cal 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 Tengo las dudas Como es un ferry O sea Como es un yate Por si acaso Bajo despacito Nos hace cosa De que Me pase Una mala Experiencia Y me choque Igualmente El dinero Hoy en día Me vendría muy bien Esto 24.000 euros Gente Me vendría muy bien Pero Hoy en día Estamos intentando Ir para Oslo No sé Si es recomendable Seguir haciendo Descontroles O no O ir más Despacito Porque 23.000 euros Más Los mil Que tenemos Más Alguna ruta Que entreguen Nuestros compañeros Nos puede venir El broche a oro Para los 30.000 O 40.000 Ya nos queda Prácticamente 160.000 Que vamos a pedir De préstamo Para devolver Bueno 160.000 Más los otros Imagínate Que tengamos Que devolver El préstamo Tocho Me vendría muy bien Eso Ahí está Gente Dos carriles Mano y contramano A ver si podemos Adelantar a este Compañero No me dobles Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Que no me Doblaste Ahí tenemos Un puentecito Con agua De nuevo Autovía Por un par de kilómetros Está bueno Está bueno Me encanta Porque mira Autovía Para llegar a las ciudades Son 10 15 O 20 Kilómetros Que tenemos Autovía Ya después Se va la autovía Viene ruta simple Y demás ¿No? 1600 euros Del compañero Eso es bueno 1600 euros Más Los que ya tenemos Son en total 3400 Más los 23.000 Serían prácticamente 27k 27k Es una Una Cantidad Interesante De dinero Es una cantidad Interesante De dinero Gente Eso 27k Nos viene Rentable La verdad Nos viene En el momento justo Ya empezamos a tener Divisas Muy buenas Para solventar Los gastos Y demás Que tengamos que hacer Ahora mismo Con el tema Del Nuevo camión Del nuevo taller De nuevo garage Nuevo taller No Nuevo garage Menos mal Que veo con cámara Esa Con la 6 Porque si veo con la 1 Por ahí me comía La banquina Me comía esto de acá El murito este Ahí se vienen Estas intervenciones Gente En los últimos 280km Sin intervención De dos carriles Un carril Dos carriles Un carril No vi cuánto Decía Oslo Pero Ya 270km Falta para Oslo Que es para donde vamos ¿Cómo pasamos ahí? ¿Cómo pasamos acá? ¿Cómo pasamos ahí amigos? ¿Cómo pasamos acá? XD Madre de Dios Todos yendo lentitos A 50km por hora Yo me los pasé ahí Rápidamente Menos mal que No hubo Inconvenientes Esta es curva peligrosa Así que vamos a bajar La velocidad Nos metemos un poco Contramano Van a meter 100€ Se multa Eso lo sé Esta curva La conozco La conozco de memoria Ese tramo Es muy peligroso Ya me ha pasado En el multiplayer O en el común En el juego común Sí En el multiplayer También chocarme ahí Ahí estamos 250km De nuevo Dos manitos Dos manos Una mano Dos manos Una mano Así que Vamos a tener Bastante velocidad En algunos sectores Lo bueno Que ahora vamos solos Adelante está un camionero Así que ahora adelante Se nos va a acotar A un carril Adelantamos rápido Así que Perfecto Amigos Acá tenemos Dos camioneros Para adelantar O tres A ver si los puedo adelantar Yo creo que sí A este lo adelantamos Perfecto Che Bastante bien Viene esto Porque la verdad No hay tantos autos Como para Este Adelantar Eso es positivo Ahí llenamos bastante Ahora nos va a costar Bastante subir esta montaña Pero bueno Ves Ahora empiezan Los tramos intervenidos De dos carriles Un carril Dos carriles Un carril Esto como es subida Dos carriles Porque a nosotros Como camioneros Nos cuesta más Y bajada Un carril solo Porque les cuesta menos Ves Yo no puedo llegar De 68 Ahora esto se va a poner En un carril solo Esto es bajada Del otro lado Es subida Ahora a la derecha Van a ver un lago Que está Espectacular Eso amigos Ahora lo que van a ver Es un espectáculo Me parece que es acá Dentro de 5 o 10 kilómetros Esto es Esto es un espectáculo Miren Allá abajo Ese embalse Esto es una locura Y también creo que hay otro Embalse más adelante Si no me equivoco Puede ser que esto Esto esté retocado Porque esto es ProMods Está retocado Pero Realmente hay un tramo Más adelante Que creo que está Mucho menos retocado Y se ve el agua De un lado Y del otro lado De los dos lados De la autovía Paso por abajo Por un tunelcito Bien Ahí se nos achica Uno de nuevo Esto es bajada Metemos acelerada Ahora mismo Acá seguramente Llegamos 110 kilómetros Por hora Y con esta velocidad De bajada Que venimos Intentaremos Adelantar a este compañero Creo que son Dos carrilos Que se ven ahora Así que vamos a ver Si podemos adelantarlo Si Doblar a la derecha Perfecto Gracias compañero Nos vemos Me parece que esto Está trucado Porque yo recuerdo Que había un Un tubo en el Acá abajo O algo por el estilo Eso está modificado Si, si, si Yo me lo recuerdo De otra forma Amigos Pero esta forma También está buena Ahí se achica Un carril solo Vamos a ver Si podemos Ahora mismo En esta bajada Adelantar Pero no Es prácticamente Nulo Vamos a tener Que esperar Hasta el final Hasta el desvío Ahí tenemos Un tramo Más intervenido Yo digo intervenido Por el simple hecho Madre mía La montaña Esa que tenemos Adelante Digo intervenido Gente Porque es una ruta Que es intervenida Esto Tradicionalmente Debe ser una mano Y una mano Estos son dos manos Para un lado Dos manos Para el otro Una mano Para acá Una mano Para allá Dos Etcétera Es así Tal cual Esto Esto es así Porque bueno Lo hicieron De esta manera Porque si no Es inviable Subir Subir Con un carrizolo 5700 euros ¿Vieron? Gente Devolver 5700 euros Los 10.000 10.000 10.000 Que pedimos Que den los 30.000 No tenemos Que devolver todavía No tenemos Que devolver todavía Hasta mañana O el lunes Si no me equivoco mal Ingresos por 5300 euros Que guapo Más o menos Rentable Nos salió Ahora entregamos 23.000 Nosotros Nos ponemos Ya prácticamente Con 30k Ahí estamos Volvemos a Noruega Gente Volvemos para Estos lados De Escandinavia Bueno Ya estamos en Escandinavia Pero volvemos Para Noruega Ahora se viene Un carrizolo Para abajo Luego se vienen Dos Y luego se viene El final Prácticamente Es el final Después De este tramo Intervenido Yo digo Tramo intervenido Porque es un tramo Intervenido Esto Gente A ver Es así tal cual Porque si no Es imposible Un carril Un carril Es imposible Imaginate Como Que no te daría La fuerza Como para un camión Que transportan Yo que sé 26 toneladas De algo Subir esa montaña Con un camión De 310 Es imposible Como una Scania Por eso es un tramo Intervenido Porque Tendría que ser Una mano Y una mano Pero bueno Está bueno Que sea de 2 Y una En algunos tramos Hicimos bastante rápido Gente 107 kilómetros Para Oslo 107 kilómetros Para El corazón Para la capital De este país Para la capital De Noruega Creo que es la capital De Noruega No estoy seguro Si alguien lo sabe Si alguien sabe Google Usar Google Y decirme Yo no voy a usar Google Porque no me copa eso Aunque tendré que averiguármelo Antes de decirlo Hay W1 Nosotros seguimos de largo 90 kilómetros Esto está tal cual Si Esto está tal cual Como el multiplayer Como el Como el mapa común Todo tal cual Esto Esto es Sin modificación alguna Esto está tal cual Amigos Hacemos así Perfecto Nos metemos En el medio Ahí está Yo no sé Por qué tiene Esa cosita Ahí en el medio Es rarísimo Esa línea Ah Para que se puede adelantar Acá Mirá Guapo Se vienen Peajes Que directamente No tienen barrera Fíjense Esto es lo que viene A continuación Amigos Fíjense Esto Creo que no tiene Barrera este Si no me equivoco Mal Hay un tramo Que es a la derecha De todo Que tenés que ir A 50 km por hora Si no me equivoco Mal O a menos Porque si no Te meten Multa A tocha Eh mira Esto es todo Prácticamente Te le pasa Timpa 19 euros Y listo Fácil La verdad Que es muy fácil Estas rutas Y estos peajes Acá en Escandinavia Son fáciles De hacerlos O sea Fáciles De pasarlos Bueno estamos llegando Gente Nos quedan 50 km Para el destino Nos queda Prácticamente Lo último Que esto es todo Autovía Todo esto es Autovía Y después Ya viene Lo que queremos Hacer A ver si nos sale Ojalá que nos salga Si no Bueno Veremos A ver que agarramos De acá De Oslo Algo tenemos Que agarrar De Oslo Porque quiero Agarrar Esa puta Amigos Tampoco Voy a ir a Cámara cero Constantemente Y tal No No Eso No No lo voy a Hacer Nunca Por el momento No lo hacemos Mucho cuidado Que acá tenemos que salir Creo que es a la Izquierda Nosotros tenemos que ir tal cual Nosotros no tenemos que desviarnos Eso es positivo Alguien se arrega uno Si Creo que nosotros Tenemos que ir recto Creo que si Si por acá Ahí baja un poco Porque el tipo Está yendo A 70 clavado Yo voy a 68 Estoy yendo Estoy intentando Meterle 68 Pero cuando intento Meter 68 Me haceré hasta 72 Ahora ya no Miren esto del medio Gente La luz es ahí Porque si no Esto es todo oscuro Opa Pasa que todo Es vereda Gente Esto es vereda Yo tengo que ir Para acá A la derecha Para esta empresa Derecha 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 Y nos metemos acá En el corazón De Oslo Lo que si puede ser Que en este episodio Gente No me gusta hacerlo Pero por ahí Tal vez Tenga que ir con cámara Cero para agarrar La carga Creo Porque va a ser Demasiado lejos Ahí estamos Salimos en Oslo Perfecto Perfecto Despacito Que si no Nos matamos Acá Muchas gracias compañero Menos mal Me asusté Bastante Entregamos aquí Nosotros Me pasé Ojo Perfecto Entregado Perfecto Cuadrado Y eso nos da Una bonificación Que van a ver ahora A continuación Gente Miren Una bonificación Por estacionamiento Y demás Bonificación De 15 de experiencia Osea De 15 de experiencia Por eso A ver si sale la ruta Gente Vamos a ver Oslo No 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 Dale papi Me debía de salir Copenhague No me joda Que no me sale Molde Molde Nos acaba de salir Molde Gente Nos acaba de salir Molde Listo Vamos a agarrar La ruta Bueno Son 62 kilómetros Vamos a ver Vídeo Espera ¿Cómo vamos a ver Vídeo gente? Ah 25 minutos Vamos Vamos circulando Gente Agarramos molde No me la puedo creer Yo pensé que molde No le iba a agarrar Hasta Hasta rezándolo Tenía que rezar Y hacer una macumba Para agarrar el molde Yo pensé Increíble Increíble Que nos haya salido molde Gente Así que good De una Vamos para allá Vamos para allá Vamos a circular Lo más probable Que es esta ruta Que intentemos agarrar Ahora Se me vaya Lo más probable Es la maldición Es lo que hay No tocar seguramente Que se vaya Pero bueno Me pondría mal Me pondría triste Pero bueno Es lo que hay Como todo lo que da El camión acá En el puente En el túnel Fuera 135 Más o menos Con esto Puedo doblar bien El tema De no se me meta Ninguno No Perfecto Menos mal Zafamos Hicimos un gran video Hoy Metiéndonos en contramano Así que la luta Que hacemos Demol de gente Se la vamos a hacer Lentito Y demás Respetando las normas Porque Según lo que me dijo Alexito Es una luta Así que vamos A agarrar Esa ruta Lo más Perfecta Respetando normativas Y demás Son 700 kilómetros Calculo Así que bueno Vamos a ver Qué onda esa ruta Esto lo hicimos Del otro lado A la ida Ahora hacemos la vuelta Y después volvemos De nuevo para este lado Y vamos para el norte Ahora Voy a Voy a no tirar Ninguna cosa Que vaya freando Solito el camión Aunque ahí le tengo Un poco de freno Al motor Porque si yo hago esto Miren Puede pasar De que me Me patine Me patine Si tengo ruedas De un tamaño Trasero Bastante alto O sea Bastante pesada Y la otra Más liviana Perfecto Ahí vemos el destino Donde tenemos que agarrar Esta carga que viene Gente Que en el próximo episodio La vamos a agarrar Así que en el próximo episodio Se vienen cosas chidas Se viene Un lindo video Bueno Vamos a acelerar un poquitito Gente Ya que Este túnel lo permite Acá vamos a desacelerar Lo más lentito Lo más despacito posible Porque No tenemos ganas De llevarnos Una sorpresa negativa Si ahora venimos bien Venimos con 26.000 euros Venimos todo Joya Que me da cosita Chocar Ahí lo que empiece a devolver Son los préstamos De 10.000 Que eso se puede hacer Y nos vendría muy bien Como no estoy Me parto de risa Molde Yo pensé que ni iba a estar Gente Pensé que ni iba a estar Porque me han pasado Varias veces Que me han trolleado Lo de Eurotrack Intentaba ir por la carga Y no estaba Me partía de risa En serio Ay gente Todo cuadrado va a salir Miren Miren lo que vamos a hacer ahora Vamos a descubrir Una ruta muy buena Para el próximo episodio Ahí está Molde 500 kilómetros Esta ruta por acá Gente Aleksito dijo Que es la mejor ruta De Eurotrack Esto es la mejor ruta De Eurotrack Así que vamos a Chequearla En el próximo episodio Así que gracias amigos Y nos vemos Mañana con un nuevo episodio Chau 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 chau